El 2 de abril me sorprendió ocupando el cargo de comandante del buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio. En esos primeros días de marzo de 82, yo noté que había una actividad que no era normal en Puerto Belgrano para esa altura del año. Yo no tenía conocimiento y ninguno de los comandantes de la Coyablé tenía conocimiento, nadie tenía conocimiento. Y uno de los méritos que tiene la operación Rosario, casualmente, el que pudimos guardar tanto secreto, que el enemigo no se enteró. El almirante nos había llamado y a mí me dio cinco sobres cerrados. Dije, cuño, ya le vamos a decir cuál tiene que abrir y ahí se va a enterar. Bueno, llegamos hasta un punto donde comienza el canal de acceso a Puerto Belgrano. Y en ese momento nos llega entonces la orden de abrir sobre el número 5. Y en ese momento me enteré que formaba parte de la fuerza de tareas anfibia que iría a recuperar las Malvinas para nuestra patria. Yo nunca supuse que iba a tener tal responsabilidad. Tomo conocimiento, le comunico a la tripulación y en ese momento viene una información y yo veo que toda la flota se comienza a formar alrededor mío. Es que me estaban ya, me estaban protegiendo. El día 29, el 30 y el 31 soportamos un temporal que yo no lo había soportado nunca, a pesar de que había navegado muchísimo por esa zona. En ese tiempo yo primero me di cuenta que tenía una tripulación muy, pero muy marinera. El 1 a la noche comenzamos ya en las Islas Malvinas, ya en las Islas Malvinas, acercarnos al Puerto Grusaca, que es donde estaba la playa en la cual yo tenía que desembarcar el día de Edo, 2 de abril, a la hora H0630. Entonces, a las 2 de la mañana, esa noche antes de ir, fue Misa a bordo, fue muchísima gente. Y después, poco antes de embarcar en los vehículos, se tocó Diana muy temprano. A las 4 y 30 tocamos Zafarancho de combate. Yo más o menos a las 5 vi las luces de Puerto Argentino. Me llamó la atención que estuvieran encendidas. Y pensé, bueno, finalmente, tácticamente, le dimos la sorpresa. El viva a la patria que escuché en ese momento fue como un grito que salía de las entrañas del buque. Fuimos justos, mostramos estar adiestrados, hicimos las cosas bien. Y siempre le pido entonces que cuando escuchen ese cantito de los niños o los chicos de la guerra, no lo repitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!